Datos perturbadores del anime, o no tan perturbadores, parte 1, en Japón se utiliza más papel para hacer manga que papel higiénico, aunque es cierto que hay algunos mangas que se pueden usar como papel higiénico, en un póster de la película La tumba de las luciérnagas se puede ver un bombardero, quien entendió, entendió, y por cierto, si no has visto la peli, deja de perder el tiempo y mírala, está muy buena, y triste, en Your Name el protamano se una bien fría.